Chécate que pinche incrédulo Mira No le entra nada de aire A ver, chécate No le entra nada de aire Capiche Chécate Y sin embargo se mueve Es el calor de la mano Es el calor de la mano, si cabrón Es el calor de la mano Y ni siquiera estoy tocando El vidrio Separado del vidrio totalmente No le entra nada de aire No le entra nada de aire